Soy un amigo y las compadres de aquellos bailes que hacen a mí Como un animal sin cubano, todo se apaga por el divertido De cariño estás de la vida, a ti no olvidas que quiero vivir En palabras divinas, cada una grita, la voz por el violín Y la falta mostre sin tanto, aunque la falta pueda morir Y que parten esos poderos, viejos puesteros, me hagan reír Para las cosas no, para que no necesites los míos Para que no necesites los míos, para que no necesites los míos Que no necesites los míos, que no necesites los míos Y en esta samba que canto a mí